... Eduardo Caturla, presidente del comité de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Eduardo, está de moda el entrenador español. Gracias a Dios, yo creo que... Se ha tardado pero se ha conseguido. Se ha conseguido en los últimos seis años por varios motivos. El primero y principal por la selección española y por Vicente del Bosque. Pero no nos olvidemos de Rafa Benítez en sus comienzos en el Liverpool, que fue el primero que un poco exportó, salió de la geografía española. No nos olvidemos de los triunfos de Guardiola con el Barcelona. No nos olvidemos de otra serie de entrenadores que han estado ahí dando la cara. Y no nos olvidemos de don Luis Aragones, claro. Bueno, hablas de Rafa Benítez, quizá ha sido el primero que ha salido en un momento determinado, que se fue a Liverpool. ¿Fue quizá el primer entrenador que vendió las excelencias del fútbol español? Para mí sí. Para mí fue el pionero porque estar cuatro o cinco años en Liverpool, ganarlo todo. Un españolito que se fue allí sin saber inglés y que al final habla inglés perfectamente, que dominó aquel magnífico estadio, que luego tuvo la suerte y no la suerte, el trabajo de ganar la Champions y la liga inglesa y todo lo que ganó él. Luego también nos abrió camino para jugadores españoles, porque gracias a él también han empezado la transferencia de jugadores españoles. Entonces yo creo que fue el pionero. Pero luego lo ha refrendado sin duda ninguna la actuación de la selección española con Luis en Austria y luego con Vicente en Sudáfrica y en Polonia y Ucrania. En nombres propios, efectivamente, hablas de Luis Aragonés, hablas de Vicente del Bosque, hablas de Rafa Benítez, pero quizá entrenadores que en un momento determinado supieron sacar petróleo de esta brillante generación de jugadores que estamos teniendo. Sí, hay bastantes. Yo he citado también fútbol, pero podría citar a Javier Lozano y a Venancio López, porque el fútbol sala nos ha dado dos campeonatos del mundo y seis de Europa y últimamente un tercer puesto, que también está muy bien. Ellos también han sido pioneros en fútbol sala, es decir, que no nos hablamos solo de fútbol. Y luego en fútbol femenino, Quereda está haciendo un trabajo excepcional hasta llegar a clasificar a nuestra selección, la 19, la 17. O sea, yo creo que el fútbol español está de moda. Incluso el fútbol playa, que este año por primera vez ha sido subcampeón del mundo con Joaquín Alonso. Es decir, todas las modalidades. Y luego, refiriéndome a entrenadores, hay muchísimos entrenadores españoles ahora mismo. Yo le paso el informe al presidente cada dos o tres meses, hay 170 entrenadores aproximadamente. Cuando hablo de entrenadores, hablo de entrenadores, segundos entrenadores, preparadores físicos, coordinadores de fútbol base y tal, en toda la geografía, en todo el mundo. Es decir, estamos hablando del, yo creo que es el país que más exportan en estos momentos y que no falte. Bueno, es importante que se valore de esta manera al entrenador español. Efectivamente, ahora mismo hay muchos países, muchos equipos, grandes ligas europeas que tienen entrenadores españoles. Sin ir más lejos, al margen ya de los que están entrenando grandes clubes, sé que también hay técnicos españoles que están trabajando en federaciones de todo el mundo. Porque así lo han pedido. Sí, sí. Me parece que son nueve seleccionadores de fútbol y otros tantos de fútbol sala. Es decir, estamos hablando de 17, 18 técnicos que llevan las selecciones. Todo el mundo se puede acordar de Benito Floro, de López Caro, te puedes acordar de ha estado Camacho tiempo, de Javier Clemente, de Andoni Huaycoechea en Guinea. Bueno, Javier ha conseguido hace poco lo que no había conseguido nadie en Libia. La Copa de África. Exactamente. Y luego hay otros en países quizás más pequeños, pero también están. Y luego en fútbol sala tenemos un montón también. Y luego de clubes y de escuelas deportivas de fútbol también hay muchos. Bueno, hablando del fútbol español, Eduardo, ¿cuál es el ADN del fútbol español? Presión, posesión de la pelota… Bueno, yo creo que el fútbol español se ha transformado en la famosa furia que nosotros hemos vivido de jóvenes desde el año 60 y tanto, 70, que tengo conocimiento del fútbol. Hemos pasado una generación de los jugadores pequeños, quizás con una condición física de base, como se quejaba Luis en su época, que no era la de los alemanes o la de los ingleses, etc. Pero hemos pasado a tener calidad y a dominar el juego y a dominar la posesión del balón, a hacer una conservación del balón y control del juego envidiables. Y el hecho es que nos están imitando cantidad de equipos, cantidad de selecciones y cantidad de equipos. A la vez, también hay que debérselo un poco y hay que decirlo a Guardiola, porque yo creo que el FC Barcelona, que es una base importante de la selección, juega muy parecido o igual. Y sobre todo porque tiene un centro en el campo que prácticamente es el de la selección, añadiendo a Xavi Alonso. Pero Xavi, Busqued, Iniesta, etc. son los que manejan un poco la idiosincrasia y la manera de jugar del equipo. Entonces la selección española juega de una manera que es muy difícil quitarle el balón, que es muy difícil hacerle gol, porque si tú lo tienes no lo tiene el contrario. También es verdad que ya últimamente se está viendo en esta fase de clasificación del Mundial, hemos visto que muchos equipos, te citaría a Georgia, pero te citaría a algunos más, nos han empezado a contrarrestar. Y entonces ya están jugando todos delante del borde del área, todos con nueve jugadores delante y a intentar cogerte en una contra, etc. Es decir, aquí tontos hay muy pocos y los seleccionadores nacionales, ninguno. Entonces ya empiezan a cogerle y la prueba es que el año pasado en la confederación es, pues Brasil nos hizo una presión arriba que nos quitó muchos balones. También jugó duro y entonces bueno, pues ya va habiendo equipo. Ahora, España tiene que mantener la idea del fútbol que empezó en Suiza y Austria y que mantiene. Y estos jugadores, ¿cuál es el problema? Que cuando estos jugadores desaparezcan y hay algunos que están ya en vías de, pues ¿qué va a ser de la selección? Pues mantendrá la idea mientras esté Vicente, pero luego también habrá que ir transformándose porque claro, los Xavis y los Iniesta no van a durar toda la vida, y los Puyoles. De todas formas, esta tribu de jugadores bajitos, que han enamorado prácticamente a todo el mundo, pues ha sido una generación muy difícil de repetir. Aunque hay una base importante de jugadores en categorías inferiores que siguen jugando al mismo estilo, pero lógicamente encontrar esta generación de jugadores, no solamente está, hablo de Xavi y de Iniesta, está Cés, está Mata, está Silva. Sergio Ramos, Casillas, Azorla, hay muchos. Bueno, yo creo que esta selección viene de un trabajo que se empezó haciendo hace muchos años. Es decir, yo creo que fue un trabajo que empezó Iñaki Saez hace muchos años cuando planificó en esta casa que todos los equipos tenían que jugar de esta manera. Empezó el trabajo de los seleccionadores, te hablo de finales de los 90 o primero de los 2000. Y estos jugadores, tengamos en cuenta que todos los que han sido campeones del mundo o de Europa, han ganado ya campeonatos de Europa y del mundo como sub-21 o sub-19. Entonces quiere decirse que ya estaban acostumbrados a ganar, que eran amigos porque jugaban juntos y ahora han llegado juntos a la selección española. Entonces yo creo que el fútbol base de la federación ha tardado. Antes decían, es que ganan los pequeños, las selecciones inferiores, pero no ganan los mayores. Ahora están ganando los mayores. ¿Por qué? Porque se ha hecho un grandísimo trabajo en la base. Y ahora se está sacando el fruto y se ha sacado el fruto en estos tres años irrepetibles para el fútbol español. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que ha venido una generación espectacular, como tú decías, con los bajitos. Pero que también es verdad que han jugado juntos, que desde su primera época se conocen muy bien. Y yo creo que eso es lo que ha llevado. Y ahora son los pequeños los que imitan a los grandes. Es decir, ahora tenemos la sub-15, 16, 17, etcétera, que juegan igual, que imitan las mismas jugadas, las mismas estrategias y que van a mantener en la llama sagrada del equipo. Pero como tú dices, es muy difícil que se repita esta generación. Yo la veo imposible. Lo que no digo es que los que vienen después, que podíamos citar a cinco o seis jugadores, que en la mente de todos están, no lo vayan a hacer bien. Pero igual que estos, es imposible. Hay ciclos, como dices, ¿no? Y bueno, hay un ciclo que hay que aprovechar, un momento dulce y hay que sacarle todo el rendimiento posible. Imposible. Hablando de los entrenadores, ¿qué es lo tuyo? Dime una cosa, Gaturla. El entrenador español, el entrenador en general, ¿qué tiene que ser? ¿Más teórico o más psicólogo? En la actualidad, sin duda, psicólogo. Vamos a ver. El entrenador ha cambiado de mi época, bueno, hace cinco años que lo he dejado por estar aquí, pero me refiero, cuando nosotros entrenábamos, los años 80, por ponerte un ejemplo, los años 90, el entrenador era todo. Entrenador, preparador físico, segundo entrenador, de todo. Taxista, tenía que llevar, traer. Yo creo que ahora el cambio ha sido que el entrenador es un coordinador de un grupo. Es decir, el entrenador tiene ahora mucha gente en su entorno, y hablo del entrenador de élite, incluso en segunda división, en segunda B, en tercera, y tienes un grupo de trabajo al que tú administras y al que tú coordinas. Ese grupo de trabajo tienes que llevarlo bien. Y luego en el vestuario tienes que ser un grandísimo psicólogo, un grandísimo motivador. Y una persona, ahora los ves que, yo creo que hay ejemplos que en este país que están sirviendo por el mundo, que están haciendo un trabajo espectacular. Y ahí los tienes, en cabeza de todas las clasificaciones como entrenadores. Hablando de Vicente, hablando de Pep Guardiola, hablando de, hablo de los nuestros, no hablo de los de fuera. Pero, ¿qué son? Yo para mí son coordinadores de grupo, son directores de orquesta, de los tuyos, de tu grupo de trabajo y del equipo. Digo una cosa, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que se está viendo muy habitualmente, sobre todo en los grandes equipos. ¿Por qué los jugadores valoran más a un entrenador que haya sido antes una estrella como jugador? Es lógico, es lógico, aunque a veces no es así. Es decir, el haber sido un grandísimo futbolista te da un plus. Te da un plus porque has estado en esos vestuarios importantes, si has sido internacional todavía más, si has estado en primera división. Te da un plus porque sabes cómo piensa ese jugador de élite. Pero eso no quiere decir que seas mejor entrenador. Yo en eso, o sea, en parte discrepo. Porque hay grandísimos entrenadores que están por ahí, que no han sido grandes futbolistas, que han jugado, hemos jugado en categorías regionales, en categorías juveniles, que no han podido llegar porque Dios no nos ha dado, no les ha dado ese don, o por lesiones o por otra serie de circunstancias. Quizá al principio somos más teóricos, pero luego te vas haciendo con los vestuarios y luego hay una cosa que es un don. Yo creo que el entrenador es vocacional, el entrenador nace y luego se va haciendo. El que tiene la gran ventaja de haber sido futbolista tiene un plus, pero no por eso es como el gran médico, que es un gran médico y luego no sabe enseñar medicina. Pues el entrenador es igual. Ahora que, claro, los jugadores que hemos comentado, como Vicente, como Pep, como otros tantos, pues son unos grandísimos entrenadores y encima han sido los mejores como futbolistas o de los mejores. Entonces tienen un plus que los demás no hemos tenido. ¿Sigue siendo el entrenador la persona más débil dentro de un grupo? ¿Depende más de los resultados que el propio jugador? Eso sin duda. Mira, la prueba la tenemos en que siempre se rompe por ahí. Hoy, a fecha que estamos, ya son 37 los entrenadores de categoría nacional. Hablo de primera, segunda y segunda B. 37 los que han caído. Bien, es verdad que el año pasado por esta época eran 40 o 41. Quizá la crisis económica ha hecho un poco de mella y algunos se paran un poco. Y todos sabemos que hay tres o cuatro que están en la cuerda floja. No hace falta ni que lo digan los medios de comunicación. Lo sabemos, son compañeros a los que llamamos, a los que animamos, pero que están. Es decir, que más o menos todos los años, entre 50 y 60, oro, plata y bronce de las tres categorías máximas, luego está claro que en cuanto fallan los resultados hay que buscar un revulsivo y se busca. Hay excepciones. Hay excepciones y hay presidentes extraordinarios que mantienen al entrenador a pesar de, incluso aunque baje el equipo, dicen tú, yo te he fichado para tres años o para dos años y lo mantienen. Pero eso son excepciones. Normalmente la cuerda se rompe por el entrenador. Y además, también es un escudo protector para presidentes, juntas directivas y consejos de administración. Porque en cuanto la gente empieza a protestar y a mirar al palco y a sacar pañuelos, el primero que cae es el de abajo. Un poco como coraza, como protección. Y luego inmediatamente, a partir de ahí, si echan al entrenador y el equipo no mejora, como suele suceder habitualmente, porque las mejorías suelen ser rara vez, no digo que alguna no se haya producido, ya la siguiente fase es el director deportivo y la siguiente es el consejo de administración o el presidente o alguien, porque claro, alguien tiene que caer. Entonces la gente, fíjate la que hemos visto por Santander, por ejemplo, por Cantabria y la que estamos viendo por otros equipos, y ayer en varios campos, fuera el entrenador, fuera el entrenador, pues vamos a ver lo que aguantan los presidentes. Eduardo Caturla, la voz de los entrenadores, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de estar.